Hola, muy profesional que está acá, con bastante tiempo de expresión, se llaman los recientes. Un par de minutos de vida. Fue 10 minutos para avisarlo, hemos logrado esto que sigue. Todo sea por grinches, se puede hacer peor. ¡Gracias! 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 Por el Cerro Negro me la voy a llevar A la caraqueña me la voy a robar Por el Cerro Negro me la voy a llevar A la caraqueña me la voy a robar A la caraqueña me la voy a robar Mambo, mambo, mambo de marcha guay Mambo, mambo, mambo de marcha guay Mambo, mambo, mambo de marcha guay ¡Mango! 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 ¡Mango!